¡Bravo! ¡Bravo, Dani! A ver, platícanos de qué hablas y te lo hacías. Mi canción nos hace saber que por más lejos que estemos, siempre se vemos juntos. ¡Guau, qué bonito! Entonces nos vamos, pero corazón, otra vez. ¡Sí! Ya nos vamos reponiendo, de corazón roto, ¿verdad? Oye, ¿y quién escogió la canción? Yo, él escogió la canción. ¿Y por qué te escogió la canción? Porque me gustó mucho y pues siento que voy a poder romper hoy. ¡Muy bien! Vamos a escuchar a continuación The Moon Song, interpretada por Daniela Artis. Lista Daniela, toma tu lugar. Y nosotros la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo, Dani! ¡Bravo! ¡Que todos lloren, Daniela! ¡Gracias! 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 Ok, from where I feel in my way Ok, from where I feel in my way I feel like I feel in my way ¡Muy bien, Daniela! ¡Muy bien, Daniela! ¡Bien, Daniela! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito toca! ¿Cuánto tiempo tardaste, perdón, en preparar esta canción? La verdad es que yo ya pues sí ya me salió la canción porque hace mucho tiempo la cantábamos mi papá, mi mamá y yo, mi papá nos acompañaba con el ukulele y en las vacaciones me decidí a prenderme esta canción y pues y le salió ¡Patricio, Adriano! ¡Sí! ¡Muchas felicidades! Felicidades a papá también, que hace rápido vi que estaba afinando el ukulele muy bien, de ahí salieron los dotes sacrísticos de la mamá y papá, ¿cierto? ¡Sí! ¡Muy bien hecho! ¡Muchas gracias, Daniela! ¿Puedes pasar con el resto de los participantes? ¡Bravo, Dani!